Soy el doctor Jorge Martínez Contreras, profesor del Departamento de Filosofía de la UAM Estapalapa y actualmente director del Centro Darwin de Pensamiento Evolucionista, un centro interunidades en la UAM que tiene la idea de ser un centro de intercambio internacional en torno al pensamiento evolucionista. Actualmente está patrocinado por las unidades Estapalapa y Lerma de la UAM. El evolucionismo, que es el tema que nos interesa, es el conjunto de filosofías, pensamientos, ciencias en torno al estudio de las fuerzas de la evolución, fuerzas como por ejemplo la selección natural, la transferencia génica, lateral, la mutación y varios otros fenómenos que se encuentran en las fuerzas que actúan sobre la vida. Este pensamiento evolucionista va desde las humanidades hasta las ciencias básicas, pasando obviamente por todas las ciencias biológicas. Tenemos un seminario quincenal, estamos haciendo publicaciones, discusiones, relaciones internacionales, promoviendo coloquias. Todas estas actividades las pueden ustedes ver y proponer, proponer actividades, en la página web que tenemos del Centro Darwin que a continuación podrán ustedes ver. Yo he sido formado en filosofía en la Sorbonne en París desde la licenciatura del doctorado y me he formado como un investigador en el campo de la primatología. Somos los humanos, miembros del orden biológico de primates, y particularmente nos interesan los homínidos. Este conjunto de primates bípedos, de los cuales se conocen 22 especies, todas ellas salvo la nuestra distintas, que nos permiten pensar cómo nos hemos integrado en la vida de los humanos y cómo la cultura nos ha permitido el desarrollo y la supervivencia. Nos invitamos a participar en estas investigaciones y a consultar la página web y a proponernos actividades de todo tipo. Muchas gracias. Gracias.